El rey emérito Juan Carlos I, habría recibido millones de euros en donaciones de Arabia Saudí desde el inicio de su reinado, según el medio El País. Halem bin Abdelaziz le transfirió 10 millones de dólares al monarca poco después de su coronación en 1975. Estos pagos, al igual que otros posteriores, fueron mantenidos en secreto, depositándose en cuentas suizas y paraísos fiscales. El primer ingreso se efectuó en un banco suizo poco después de que la familia real al-Saudí, decidiera realizar esta generosa donación al rey recién coronado. En esa ocasión don Juan Carlos e incluso viajó a Riyadh para agradecer el gesto. Este pago fue solo el primero de una serie de cuantiosas donaciones. Más adelante, la familia al-Saúd transfirió otros 36 millones de dólares. Juan Carlos justificó la donación diciendo que era para financiar la transición. También se le concedió un crédito de 50 millones de dólares que tras invertir, le permitió obtener otros 18 millones de euros. En 2008, el Ministerio de Finanzas saudí depositó otros 100 millones de euros en sus cuentas, sin que la agencia tributaria tuviera conocimiento de ello, según el citado medio.